Todos me dicen negro y llorona, negro pero valioso cantor. Yo soy como el chile verde y llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde y llorona, picante pero sabroso. Salí de mi bella un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí de mi bella un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. Salí de mi bella un día llorona, llorona, llorona de azul celeste. Salí de mi bella un día llorona, llorona de azul celeste. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. Y aunque la vi que te creí. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de estar. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. Salí de mi bella un día llorona, que la vi que te creí. ¡Gracias!